pelea de transporte editorial los irreverentes santos y el ex narco canciller leyva se cruzan mensajes leyva delata al expresidente y nos señala de haber firmado el acuerdo con la banda terrorista par sin haberlo leído sindicación que muy posiblemente se hacierto santos estaba enfocado en lograr el nobel de paz y para ello pagó un elevadísimo precio que se tradujo en la demolición del estado de derecho colombiano el acuerdo de la habana fue rechazado popularmente lo que santos hizo aprobar por el congreso y que ahora cacarea ante el secretario de las naciones unidas es absolutamente expulio se trata de un documento ilegítimo cuya implementación se está haciendo por fuera de la ley la mayoría ciudadana votó por el no y ese resultado fue criminalmente desconocido por santos y sus con militantes de entonces entre ellos el oscuro álvaro leyva urán un profesional del delito y de las trampas una de las razones por las que el acuerdo fue negado por la ciudadanía era precisamente porque en ese mare magnum de páginas se escondía la clave para hacer una cantidad significativa de trampas y maniobras como la que ahora pretende impulsar leyva para perpetuar a petro en el pueblo si la supuesta habilitación para convocar una constituyente a través de un decreto está clara y evidente como sostiene el ex ministro porque hasta ahora él lo dice porque no lo planteó cuando empezó el gobierno de petro está claro que leyva urán está engañando mientras intenta barnizar la ilegalidad que está cocinando el gobierno social comunista colombiano y ahora santos el autor de todo el daño no puede postar de víctima ni mucho menos mostrar sorprendido o indignado además de haber ayudado a elegir a petro él es directo responsable de todo el mal que ha vivido colombia desde que se firmó el acuerdo con la espada y como no será uno de los grandes culpables de las barbaridades que hará petro para perpetuarse en el poder alegando la implementación de tal acuerdo con los terroristas por parte de su gobierno el pueblo colombiano históricamente ha sido desmemoriado tiene una increíble capacidad para olvidar a los políticos que le han hecho daño santos es el autor de las peores polonías que se han cometido contra los ciudadanos y por eso debe ser repudiado lo que haga o deje de hacer no debe ser asumido como una acción de buena fe porque todo lo que imane le apesta a trampa y a traición